Música Estamos formalizando una propuesta para el departamento norte de Santander y para la zona del Catatumbo encaminada a lograr que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior y sobre todo nuestros jóvenes que residen en los municipios de Ábrego de La Playa de Acarí de Orama San Calisto el Tarra Convención el Carmen y Ocaña básicamente hay una parte del municipio de Villacara de Bucaracita de Sardinata y alguna parte del municipio de La Esperanza y de Cacha esa es como la zona de influencia de esta propuesta jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar en una universidad pública ya sea porque no tienen los recursos para trasladarse hacia Ocaña o hacia Cúcuta o hacia Pamplona recursos para hospedaje y alimentación para sus respectivos libros o ya sea porque teniendo esos recursos no tienen la posibilidad de pagar una matrícula en estas universidades estos jóvenes gran parte de ellos la mayoría casi en su totalidad se quedan en sus municipios se quedan en el campo en actividades que en algunos casos no les permiten un proyecto de vida y en actividades incluso ilícitas raspando hojas de coca terminan involucrados en los grupos una parte de ellos digo yo que alteran el orden público en la zona grupos de la guerrilla como el ELN como el DPL y grupos también dedicados incluso al narcotráfico la expectativa entonces para nuestro joven en esa región es muy difícil su proyecto de vida muy incierto porque no existen oportunidades para ellos y la oportunidad les da precisamente el conocimiento poder estudiar en una universidad poder prepararse y ante ellos pues estos jóvenes se quedan ahí estancados nuestro propósito entonces es generar una solución a estos jóvenes que han egresado en los colegios de la zona o que están estudiando y van a ser bachilleres y como generamos la oportunidad la estrategia que se diseñó entonces es generar una infraestructura en todo el centro del Catatumbo una infraestructura construida por la gobernación del departamento que permita unos espacios unos salones una parte administrativa en donde las universidades nuestras como la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y de Ocana la Universidad de Pamplona el Instituto Superior de Educación Rural ICE y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP nuestras universidades puedan llegar directamente a esa zona y ofertar programas de pregada carreras técnicas o carreras profesionales diplomados y demás y que lo puedan hacer especialmente allá en la región esto necesita un proceso pero es la única forma de sacar adelante a los jóvenes y a la región donde llega el conocimiento donde llegan las universidades llega necesariamente el desarrollo y esa es nuestra filosofía por eso no vamos a crear una universidad nueva no no se trata de que ahora vamos a crear la Universidad del Catatumbo y un Consejo Superior no se trata de crear una infraestructura donde las universidades que ya tenemos puedan allá mismo en el terreno lograr que los profesores dicten sus clases en esa en esa infraestructura y puedan ofrecerles las posibilidades de conocimiento y de estudio a nuestros jóvenes para ello es necesario varias etapas varias tareas y una de ellas será que las universidades revisen todos los programas académicos que tienen y puedan revisar también la pertinencia cuáles de esas carreras le sirven a la zona del Catatumbo le sirven a nuestros jóvenes y entonces de todas las carreras que tienen cada una de las universidades pues ellos dirán estas dos estas tres estas cinco estas diez carreras las podemos dictar allá las podemos ofrecer en la zona del Catatumbo una vez esté esa oferta es muy importante que el Ministerio de Educación nos autorice que esas carreras se puedan dictar allá en la zona porque ellos están autorizados por ejemplo la Universidad Francisco de la Santa de Ingeniería Civil sí pero aquí Ingeniería Civil la UFPS en Ocaña pero en Ocaña pero no puede salirse a dictar sus clases fuera de esas digamos de esas áreas destinadas para tal fin entonces para poder dictar el programa de Ingeniería Civil en San Calixto por ejemplo o en la zona de la Universidad es necesario que el Ministerio lo apruebe ya hablamos con la Ministra de Educación en la visita reciente ya le presentaron la propuesta nos dijo elaboren el documento técnico díganme qué es y yo les agradezco porque esa autorización se demora ocho meses vamos a tratar de sacarla en este año esa es la tarea para a partir de enero del próximo año empezar con las carreras técnicas en las órdenas profesionales adicionalmente es necesario utilizar mientras se construye la infraestructura es necesario utilizar unos espacios para que los docentes puedan impartir los conocimientos por eso señores rectores de los colegios de la provincia de Cocá y de Catatumbo pues están ustedes llamados que eventualmente se pueda seleccionar algunas de sus instalaciones para iniciar esta tarea hace unos días si nos llevamos en el colegio de Abre pues ahí se puede utilizar alguna infraestructura pues laboratorios etc también hay unos colegios en Acarí Teorama San Cali que pudieran tener una infraestructura adecuada para esta tarea hemos llamado a todos los rectores porque es importante que ustedes se apropien de esta propuesta porque entre todos debemos ayudar a generar esta solución otra etapa que hay que generar es la construcción de la infraestructura la selección del sitio y la construcción de la infraestructura para la construcción de la infraestructura señores rectores vamos a hacer un concurso en donde las universidades son las que nos van a proponer el diseño y se conformará un comité de evaluador que nos diga cuál de los diseños que están proponiendo las universidades es el adecuado y a ese diseño pues le cancelaremos los respectivos costos o será el aporte de la universidad como se quiera y obviamente las universidades tienen ingeniería y bien arquitectura porque yo no sé si la ESAP pudiera ser algo de eso pero bueno ese concurso lo abriremos y públicamente presentaremos los proyectos que nos generen las universidades para poder seleccionar las universidades tienen tres objetivos fundamentales uno el que normalmente todos conocemos que es el de formación el de formar profesionales de formar personas para las diversas carreras pero esa es solamente una de las tareas de la universidad hay otra que es la investigación las universidades deben investigar y además investigación aplicada no es posible y la otra tarea de la universidad debe ser la extensión a la comunidad esto que estamos proponiendo tiene la posibilidad de formar y hacer una extensión a la comunidad y dentro de esa extensión a la comunidad podemos hacer el concurso del que estamos hablando y hay un elemento adicional para la investigación para que la universidad pueda hacer la tarea completa todas y es disponemos de unos recursos de regalías para ciencia y tecnología en este momento más de 70 mil millones de pesos en total 130 mil pero se menciona que el presidente de la república y el congreso van a trasladar los recursos de 2015 y 2016 para vías terciarias si los trasladan pues ahí se van 70 mil pero quedan 60 mil millones de pesos lo que le hemos propuesto a las universidades es que cada uno de acuerdo a su fortaleza presente un proyecto de investigación a conciencias pero de investigación aplicada a la zona del catatumbo un proyecto para mejorar la genética por ejemplo del sector ganadero un proyecto para duplicar o duplicar el rendimiento de las hectáreas por ejemplo en la producción de cacao de café en la producción de caña para la panela un proyecto que permita beneficiar a la especie en menores esos proyectos pueden ser agropecuarios o no que tengan investigación y que se puedan aplicar allá en la zona del catatumbo y que se puedan desarrollar y que también tengan una base experimental son los proyectos que nosotros le daríamos el visto bueno para presentarlos a conciencias y si se aprueban pues se van a estructurar y desarrollar pero no en la sede aquí de la universidad sino allá en la en la red universitaria o la ciudad universitaria o lo que hemos denominado en total la universidad del catatumbo así se llama la estrategia universidad del catatumbo y con ello las universidades tendrían la formación la investigación y la extensión hacia la comunidad todo en el mismo proyecto este proyecto tendrá recursos también posiblemente del postconflicto del postacuerdo porque va a ser aplicado exactamente en una zona que ha sido golpeada por la guerrilla y sobre todo por la guerrilla de las FARC entonces esto nos permitirá traer algún recurso para infraestructura si fuera posible o para crecer o para laboratorios de la de la ciudad de la universitaria o para becas hacia estos jóvenes para que en todo caso no se lesionen las universidades en la parte financiera y los jóvenes puedan estudiar sin cancelar su matrícula nosotros tenemos recursos para becas los estamos utilizando pudiéramos cubrir una parte de eso pero por el postconflicto podemos hacer algo masivo el día de hoy los rectores de las universidades con sus equipos de planeación van a presentar en una forma concreta sintetizada cada uno la oferta institucional cuáles son las carreras que van a llevar al catatumbo y el día de hoy también si alcanzar esto ha sido muy rápido el tiempo que le hemos dado es muy breve a los rectores podrán presentar la propuesta o el modelo o la idea que tengan para la investigación aplicada al catatumbo en lo que tiene que ver con el proyecto de ciencia y tecnología y adicionalmente los rectores los jefes de planeación coordinados por la doctora Cecilia Durán asesora para la educación superior y por la secretaria de educación presentarán una propuesta unificada de todas las carreras de los proyectos que es lo que le vamos a llevar a la ministra de educación para que nos ayude a que rápidamente tengamos la autorización y que esas carreras se puedan ofrecer en la zona de la catatumbo entonces aquí nos toca entre todos la universidad la gobernación y algo muy importante hemos invitado hoy a los alcaldes también de la provincia de Ocán y de la zona de Catatumbo los alcaldes tienen una gran tarea y un gran compromiso los alcaldes deberán con sus asesores de educación algunos tienen secretario de educación otros de la planeación sirven para educación pero con esos funcionarios nos ayudará a generar una socialización de esta propuesta a incluir recursos los que los tengan y a buscar que se consolide esta posibilidad para el catatumbo porque los mayores beneficiados son nuestros jóvenes en nuestra población pero también quienes pueden mostrar una gestión son los alcaldes diciendo pudimos ayudar entre todos a que llegara el conocimiento la investigación y la universidad a la zona de Catatumbo por eso alcaldes muchas gracias por acompañarnos hoy la verdad a ustedes también les corresponde una tarea porque les ayudaría a que muchos de los jóvenes que se dedican a otras actividades se pongan a estudiar y eso generaría un ambiente de convivencia y ahora que ya en el posacuerdo no va a estar con la guerrilla de la FARC y que se pueda lograr también un acuerdo con la guerrilla del ELN y ojalá con la guerrilla del ELPL pues tendríamos una región sin violencia porque esto lleva un compromiso de la erradicación de cultivos ilícitos y de unas áreas para poder producir pero que bueno sería que todo lo pudiera coordinar la misma comunidad la misma gente los mismos jóvenes pero con conocimiento con estudio con preparación no es fácil la tarea es una labor titánica pero ya hoy empieza a tomar forma la propuesta a mi me llena mucha alegría y satisfacción poder presentar hoy esta idea sobre todo que estamos en el mes de la niñez y sobre todo porque a esa niñez y a esa juventud le estaríamos preparando el camino para que en el futuro sean los que logren desarrollar el Catatumbo y la provincia de Ocaña que corresponde casi a la mitad del área del departamento y que está con posibilidades de salir adelante con la construcción de la transversal del Catatumbo con el apoyo de los proyectos productivos con la con el mejoramiento de infraestructura lo que quedaría pendiente si se logran los otros acuerdos de paz sería que las personas de la misma región se preparen y sean ellas las que suman el liderazgo para sacar adelante la región así es que señores rectores yo quiero resaltar el trabajo que han hecho esta propuesta se la presentamos hace mes y medio creo dos meses y han venido reuniendo el proyecto y ellos mismos han asumido el compromiso obviamente con sus asesores con su equipo de planeación pero han estado pendientes porque saben la importancia de poder resolver toda esta problemática a todos y de verdad un agradecimiento esto hasta ahora empieza pero ya empieza a tomar forma la red universitaria del Catatumbo que nosotros hemos denominado la universidad del Catatumbo un abrazo especial a todos de la universidad de la universidad del Catatumbo